Por primera vez desde su creación, el Premio Phil, antes Juan Rulfo de Literatura Latinoamericana y del Caribe, no se entregará en el marco de la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así lo determinaron en sesión extraordinaria los integrantes de la asociación civil que entrega el premio debido a la polémica que se ha generado por designar ganador de la edición 2012 a Alfredo Braise Chenique, quien ha sido acusado de plagiar artículos periodísticos. Por medio de un comunicado, la AC manifestó Comprendemos el malestar de quienes han protestado contra la decisión del jurado y respetamos las posturas críticas. Sin embargo, reiteramos que, como establece la convocatoria, la decisión del jurado es inapelable. Además, agrega que luego de una amplia valoración, la AC determinó entregar a Braise Chenique el reconocimiento antes de la celebración de la FIL, por lo que en los próximos días un directivo de la asociación se encontrará con el premiado en su ciudad de residencia para hacer efectiva la entrega. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!